Congreso TV, la señal de la pluralidad, 21.2 Buenos días a todas, todos y todos, sean bienvenidos a esta, la Casa del Pueblo, Congreso de la Ciudad de México, segunda legislatura. Preside la diputada Marisela Zéñiga Cerón, Presidenta. En representación de la diputada Leticia Estrada, también integrante de la Comisión de Derechos Humanos, nos acompaña el licenciado Gerson Godínez. Y para informarles, durante el transcurso del evento se van a ir integrando diversas autoridades a esta mesa de trabajo. Sean bienvenidos todos a esta última audiencia pública para las consultas a personas con discapacidad en el Congreso de la Ciudad de México. Después de recorrer más de 10 alcaldías, es el honor del Congreso de la Ciudad de México recibirlos a ustedes para hacer el cierre y la clausura de las audiencias de personas públicas sobre el ejercicio de consulta que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad promueve. Para comenzar el acto protocolario, vamos a darle la bienvenida y la palabra a la diputada Marisela Zéñiga Cerón, que nos va a hacer el uso de la palabra para un mensaje de bienvenida, por favor. Bueno, pues muy buenos días a todas, a todos y a todos. Bienvenidos a este Congreso de la Ciudad de México en un ejercicio de participación ciudadana, el primero que se hace en este sentido, en esta segunda legislatura. Quiero decirles que el día de hoy vamos a… estamos construyendo una nueva forma de participación en la Ciudad de México. Yo creo que todas, todos y todos los que estamos aquí no podemos negar que es la primera vez que hacemos un ejercicio de esta naturaleza, porque no solamente estuvimos esperando aquí en el Congreso a que llegaran las personas de este grupo de atención prioritaria. Hoy el Congreso salió a las plazas públicas, hoy el Congreso salió a distintas alcaldías para poder escuchar de la voz de todas y todos ustedes, sobre todo un tema de consulta que tiene que ver mucho con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y también con la Constitución de la Ciudad de México. Hoy la Constitución de la Ciudad de México nos dice en sus artículos y el espíritu mismo también de la Convención que toda la política pública o productos legislativos relacionados con grupos de atención prioritaria y en este caso con personas con discapacidad deben de ser consultados. Entonces, por eso es que nosotros decidimos hacer este ejercicio de una consulta amplia, de una consulta más abierta y poder sentar las bases de una participación ciudadana de este grupo tan importante en la sociedad, pocas o no las veces he escuchado y que reconocemos que tenemos un muy alto rezago en este sentido. Quiero reiterarles a ustedes que son bienvenidos en el Congreso de la Ciudad, decirles que ya les están poniendo ahí también unas sillas para los que se encuentran de pie de mi lado derecho, darle la bienvenida al representante de la diputada Leticia Estrada, el licenciado Gerson Godínez. Muchas gracias, licenciado. Bienvenido. Decirles que en el transcurso de esta consulta van a ir integrándose otras personas de organismos autónomos desconcentrados del gobierno de la ciudad también, quienes nos van a acompañar al final de esta consulta porque insisto que es un acto muy importante. Quiero cederle el uso de la palabra al representante de la diputada Leticia Estrada para que les pueda dar un mensaje. Terminando de este mensaje, estaremos ya explicando el sentido de la consulta, la participación de ustedes y cómo vamos a llevar a cabo este proceso. ¿Les parece bien? Adelante, licenciado, por favor. Muchas gracias, licenciada. Saludo a todos, todas y todos los presentes y aquellos que siguen la transición a través de las plataformas digitales del Congreso de la Ciudad de México. En nombre de la diputada Leticia Estrada Hernández, les doy la más cordial bienvenida a esta que es la Casa del Pueblo. En primer término, quisiera aprovechar el uso de la palabra para resaltar que la Ciudad de México se ha caracterizado por ser una entidad vanguardista en la protección y promoción de los derechos de las personas con discapacidad que habitan y transitan en nuestra urbe. Ejemplo de ello es que por medio de un ejercicio de debate abierto, plural e incluyente, el Congreso Constituyente de la Ciudad de México promulgó en el año del 2017 la primera constitución de nuestra entidad federativa. En este sentido, una de las características más loables de nuestro pacto político es el reconocimiento de las personas con discapacidad como un grupo de atención prioritaria. Esto implica que todas las autoridades en su respectivo ámbito de atribuciones tienen la obligación de instrumentar todas aquellas medidas que tengan como finalidad el respeto, la protección, promoción y difusión de los derechos de las personas con discapacidad, a la vez que abonen en la eliminación de las barreras estructurales que las limitan de ejercer sus derechos en igualdad de circunstancias que el resto de la población. En concordancia con lo anterior, desde el Congreso de la Ciudad de México se han instrumentado diversas acciones en beneficio de las personas con discapacidad. Gracias a la destacable labor de la Comisión de Derechos Humanos, presidida por la diputada Marisela Zúñiga, se ha emprendido la desafiante tarea de elaborar un conjunto de audiencias públicas para consultar a las personas con discapacidad en distintas demarcaciones territoriales de la ciudad. Con este ejercicio de parlamento abierto, que el día de hoy cierra exitosamente, se ha dado cuenta que desde el Congreso se adoptan y elaboran instrumentos legislativos, escuchando y consultando en todo momento la voz de la ciudadanía y en apego a nuestros principios constitucionales y convencionales. Por primera vez, el Congreso de la Ciudad de México salió a las calles a consultar de forma innovadora a las personas con discapacidad. Con esto, se hizo escuchar su voz para alcanzar una inclusión efectiva en la sociedad. No me queda más que reconocer que el camino aún es largo y agradecer a todos, todas y todas su presencia e interés de participar en este ejercicio que nutre y fortalece nuestra democracia y nuestro parlamento. Tengamos en cuenta que sólo por medio del trabajo conjunto y coordinado de las autoridades capitalinas y de las y los ciudadanos, podremos consolidar una ciudad innovadora y de derechos. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de bienvenida de la diputada y del licenciado en representación de la diputada Leticia Estrada. Como siguiente acto, voy a hacer la lectura del orden del día y después voy a dar una palabra acerca del proceso de consulta. Por favor. Primera parte, presentación de los funcionarios. Diputada Marisela Zúñiga Cerón, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso de la Ciudad de México y el licenciado Gerson Godínez, representante de la diputada Leticia Estrada. A continuación, será una explicación de la consulta para personas con discapacidad por parte de la diputada Marisela Zúñiga Cerón, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México, segunda legislatura. Como acto seguido, será la toma de votación por parte de la diputada Marisela Zúñiga Cerón sobre las iniciativas en materia de síndrome de Down de la Ciudad de México. Después, será la toma de votación por parte de la diputada Marisela Zúñiga Cerón sobre la iniciativa en materia de movilidad en la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México. En el siguiente bloque, tendrán el uso de la palabra las personas que gusten hacer participación hasta por tres minutos. Para esto, se hará una lista y se le irá en orden conforme se vayan anotando. Para concluir, el acto de la audiencia pública será la firma de la lista de la votación por parte de las autoridades presentes en esta mesa. En este caso, la diputada Marisela Zúñiga Cerón, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México y por parte del licenciado Gerson Godínez, quien representa a la diputada Leticia Estrada, también integrante de esta comisión. En este momento, me permito hacer el uso de la palabra para explicar rápidamente qué es lo que nos trajo aquí al día de hoy. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en dos acciones de inconstitucionalidad, que la Comisión de Derechos Humanos Nacional y la de la Ciudad de México, promovieron sobre la invalidez de las leyes, que es para la atención integral de las personas con síndrome de Down en la Ciudad de México, razón por la cual se tuvo que promover y hacer la reposición del proceso legislativo, esto incluido a la audiencia pública. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, a la que México está escrita desde 2006 y 2008 y que ha sido ratificada, menciona en el artículo 4.3 el derecho de las personas con discapacidad a ser consultados previamente, durante y después de cada una de las reformas en el ámbito legislativo y en todas las políticas públicas que las personas con discapacidad se vean afectadas. En el mismo sentido, la Segunda Acción de Inconstitucionalidad, 244-2020, señala que para hacer reforma a la Ley para la Integración de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, se tiene que consultar. Es por eso que se llevaron a cabo dos consultas simultáneas para reponer el proceso legislativo que las personas con discapacidad tienen derecho. El mismo artículo 4.3 y la misma sentencia de la Corte de la Acción de Inconstitucionalidad, 41-2018 y 42-2018, fueron la base para la Acción de Inconstitucionalidad, 244-2020. Finalmente, una vez que se aprobó, tanto en Pleno como en la Comisión de Derechos Humanos, la realización para las consultas a personas con discapacidad, se tuvo un proceso, una convocatoria que fue la que ustedes vieron en diferentes formatos, toda vez que la Convención pide que existan formatos accesibles y ajustes razonables para las personas con discapacidad que tengan un diseño universal. A esto nosotros hicimos, como parte del Congreso, ajustes en lectura fácil, en lenguaje sencillo, en interpretación de lengua de señas mexicanas. También se hizo en sistema braille, como lo tenemos aquí enfrente, que se encuentran las dos convocatorias y los cuatro materiales que se están consultando en este momento. Además de que se existen en audio y en video, en la plataforma digital del Congreso de la Ciudad de México y se habilitó un espacio único para las personas con discapacidad, donde se podía hacer el registro. El registro estuvo abierto hasta el día 10 de marzo y el día de hoy es el cierre de las audiencias públicas a personas con discapacidad. Después de eso, se hace la audiencia pública, las personas con discapacidad votan, se recoge la información, se hacen los dictámenes y de nuevo se les va a volver a mandar a todos ustedes que hayan hecho el registro, hayan puesto un correo electrónico en los diferentes formatos que les acabo de mencionar. Por si tienen alguna duda o pregunta o algún comentario sobre el dictamen, se puede volver a tomar en cuenta la participación de las personas. Y al final, cuando se vote en pleno, ahí es donde se va a terminar el proceso legislativo, donde los diputados, mediante la Comisión de Derechos Humanos y la presidenta de la Comisión, la diputada Marisela Zuniga, lo va a subir al pleno, donde va a ser votado y va a ser a favor o en contra según lo que se haya recogido de las opiniones de las personas con discapacidad. Eso es lo que ha pasado durante todos estos meses. Queremos decir que debería y debe de ser un proceso permanente, es decir, que toda vez que algún legislador, ya sea del Congreso local o del Congreso federal, quiera realizar alguna reforma que afecte los derechos de las personas con discapacidad, se tendrá que consultar. Es decir, que no va a ser el primero ni el único de los procedimientos de consulta que van a llevar a cabo. Entonces, en el uso de la palabra, la diputada Marisela Zuniga Cerón, para que explique de qué van estas dos iniciativas, la primera en materia para la creación de la ley para las personas con síndrome de Down y la segunda sobre la reforma al artículo 33 de la Ley de la Integración y el Desarrollo de las Personas con Discapacidad en la Ciudad de México en materia de movilidad. Adelante, diputada. Muchas gracias, licenciado. Pues antes de iniciar esta explicación, a mí me gustaría darle la bienvenida a la comunidad de apoyo para niños con discapacidad intelectual, CANDY. Bienvenidos a este Congreso y a este ejercicio de participación ciudadana. Muchas gracias, un aplauso para ustedes, por favor, muchas gracias. Darle también la bienvenida a ADEMAP, AC, también por estar presentes en este ejercicio de participación ciudadana. Un aplauso, por favor. A Ilumina AC, también, que está presente. Muchas gracias por estar el día de hoy acompañándolos. Arropados. Está muy padre esto de Arropados. Está muy padre. Bienvenidos. A todos, ¿quiénes son los de Arropados? A ver, levanten la mano. Bienvenidos a este congreso. Al Organismo Promotor de las Personas con Discapacidad Visual, IAP, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias. A Coamex, muchas gracias por estar también el día de hoy con nosotros. Un aplauso para ellos también, por favor. A Confe, muchas gracias también por estar el día de hoy con nosotros. Y a las personas también con discapacidad que hicieron ya su registro ahí abajo. Muchas gracias, de verdad, por estar el día de hoy con nosotros. Y quisiera yo pedirle al licenciado Pablo, antes ya de iniciar el proceso de consulta y después, si quieren, lo volvemos a retomar ya en las intervenciones de cada uno de ustedes, que primero, antes de comenzar este proceso de consulta, nos hiciera favor de leer los carteles que tenemos aquí al frente, para que puedan quedar también en la versión estenográfica, para que todos podamos escuchar y saber de qué estamos, o cuál es la manifestación, el sentir, sus peticiones, lo que ustedes tienen. Entonces, si nos haces favor, abogado, si vas leyendo cada uno de los carteles, insisto, también para que quede en la versión estenográfica. Adelante, por favor. Bueno, son manifestaciones de la Asociación Candy Ayuda Nos Abría. Comenzamos con la parte del lado izquierdo. Requerimos que la ley nos proteja de cualquier tipo de violencia. Segundo, las personas con discapacidad debemos tener derecho al servicio médico. Tercero, solicitamos que la ley propuesta incluya todas las discapacidades intelectuales. Tercero, libros adecuados para la educación especial. Cuarto, se incluye el logo de la asociación Candy Ayúdanos a Brillar, con un árbol en medio y tres puntos que lo rodean como una circunferencia. Cuarto, requerimos de un empleo digno, salario y prestaciones de ley, adecuado a nuestro tipo de discapacidad. Quinto, apoyos terapéuticos gratuitos en espacios dignos para las personas con discapacidad. Sexto, requerimos de una tarjeta de discapacidad universal que nos extende de todo tipo de trámite. Séptimo, apoyo de vivienda para las personas con discapacidad. ¿Existe algún otro cartel? Listo, diputada. Bien, quise iniciar la intervención con la lectura de estos carteles, porque esta consulta va a tener tres momentos importantes para todas y todos ustedes. El primero va a ser leerles a ustedes el texto que tenemos aquí, relacionado con lo que ya había comentado el abogado, estas sentencias emitidas por la Suprema Corte, en la cual en el año 2018, pues la Corte nos dijo, sí está bien a todo dar, qué padre tienen, ya ustedes legislaron sobre un tema de una ley para personas con síndrome de Down, pero ¿qué creen que les faltó? Les faltó consultar a las personas con discapacidad. Entonces, la Suprema Corte de Justicia dijo, la resolución fue reponer el proceso de consulta. Entonces, vamos a comentarles a ustedes, en un momento más, que se presentaron dos iniciativas con relación al tema de la ley de síndrome de Down. Bueno, se les va a leer de manera muy amplia, muy fácil, el sentido, el espíritu de estas dos iniciativas y posteriormente se les va a pedir a las personas con discapacidad o a las personas de apoyo que manifiesten el sentido de su voto. Les vamos a pedir en ese momento, por favor, que van a pasar ahí el micrófono, van a decir su nombre y van a manifestar el sentido de su voto. A favor, en contra o en abstención. Sí, vamos avanzando ahí. Ese va a ser un primer momento. Después, bueno, pues aquí el equipo que ya están designados, quienes van a ser los escrutadores, es decir, quienes son los que van a contar, quienes dijeron sí, quienes dijeron no y quienes dijeron abstención. El segundo momento va a ser el relacionado con otra acción de inconstitucionalidad también que se llevó a cabo y que se tiene que consultar. Y de una vez aprovechamos, digo, para no hacer el proceso doble, aprovechamos el momento para poder consultarles a ustedes sobre una modificación. No sé si alguien del equipo me pudiera ayudar porque se está quedando sin pila mi tablet y entonces no voy a poder leer el documento. Perdón por la interrupción. El segundo momento va a ser relacionado con un tema de la consulta a una modificación que se está proponiendo del artículo 33 de la Ley para la Integración de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Les vamos a explicar en qué sentido viene esta modificación que se propone y entonces nuevamente les vamos a pedir que manifiesten el sentido de su voto, ya sea a ustedes o a través de las personas de apoyo que los acompañan. Ese será el segundo momento. Terminando estos dos momentos, pues daremos ahí como que ya la lectura del resultado de ambas votaciones y firmaremos con quienes nos acompañan aquí en la mesa pues esta acta en donde se ha quedado plasmado el sentido de la votación de todas y todos ustedes, aparte que también pues estará en la versión estenográfica que vamos a tener aquí en el Congreso de la Ciudad. Entonces, ese es un segundo momento. Y el tercer momento pues va a ser yo creo que el más enriquecedor porque esa ha sido la experiencia que en lo personal yo he tenido a lo largo y ancho de estos meses que hemos trabajado en la consulta, que es justamente la participación de ustedes. Vamos a hacer una lista de participantes para que ustedes puedan externar sus opiniones, sus comentarios, sus demandas, por supuesto. Y es ahí incluso hasta donde podemos aprovechar y presentar los carteles que ustedes están trayendo. Entonces, y entonces pues ya después de eso, después de escucharles a ustedes, pues les digo que es el momento para mí más enriquecedor porque realmente pues aquí es en donde vamos a ver realmente las necesidades de ustedes, ¿no? Y posteriormente pues vamos a hacer ya el acto protocolario del cierre de consultas de este primer ejercicio de participación ciudadana que lleva el Congreso de la Ciudad a este grupo tan importante de personas con discapacidad. ¿Sí? Quedó, me pude explicar de una manera congruente, fácil para todas y todos ustedes. ¿Sí? Bueno. Entonces, pues vamos a iniciar, creo yo, abogado, en el sentido de que vamos a explicar la primera consulta. Bueno, decirles que en el Congreso de la Ciudad se aprobaron varias reformas, mismas que fueron impugnadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para lo cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una sentencia en la que le pide al Congreso de la Ciudad de México reponer el proceso legislativo porque no hubo consulta conforme lo mandatan los tratados internacionales en materia de protección de derechos de las personas con discapacidad. Es por ello que el Congreso de la Ciudad, a través de la Comisión de Derechos Humanos, que me honro en presidir, aprobamos dos convocatorias para realizar consultas a personas con discapacidad. Una de ellas es relacionada a dos iniciativas que se presentaron en el Congreso de la Ciudad y que buscan la creación de la Ley de Síndrome de Down en la Ciudad de México, las cuales, estas dos iniciativas tienen como principal objetivo lo siguiente, la atención a personas con discapacidad, en el caso del síndrome de Down, mediante mecanismos de políticas públicas, acciones de gobierno, así como incluir en el actuar de las diversas secretarías, procedimientos propios para la atención de las personas con síndrome de Down. También se plantea que se pueda crear una unidad especializada en atención a personas con síndrome de Down en la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social del Gobierno de la Ciudad. Sin embargo, creo que es importante aclararles lo siguiente antes de pedirles la manifestación de su voto. Es importante destacar que la función principal de una ley es poder atender a toda la población en general, ya que la doctrina jurídica menciona que entre los principios fundamentales de todas las leyes, es que deben tener un carácter general. Esto quiere decir que sean aplicables a todas las personas, razón por la cual se considera que crear leyes especiales deja de lado a las demás personas, por lo que sea considerado como un acto de desigualdad, de derechos, enfocar una ley a un grupo específico. En este sentido, y si no hay ninguna duda, y si quieren les volvemos a leer la esencia de estas iniciativas, podríamos proceder a escuchar el sentido del voto, la manifestación de su voto, de cada uno y cada una de ustedes. O si gustan, podemos nuevamente retomar la lectura de la esencia de estas, o de los puntos principales de estas dos iniciativas que se presentaron en el Congreso de la Ciudad de México. Ustedes díganme si volvemos a leerlo o ya pasamos al tema de la votación. Otra leída, por supuesto. A ver, vamos a consultar dos iniciativas que se presentaron en el Congreso de la Ciudad relacionadas para crear la Ley de Síndrome de Down. Estas iniciativas tienen como principal objetivo la atención a personas de síndrome de Down mediante mecanismos de políticas públicas, son políticas públicas, acciones de gobierno, así como incluir en el actuar de las diversas secretarías procedimientos propios para la atención de personas con síndrome de Down. También se plantea que se pueda crear una unidad especializada en atención a personas con síndrome de Down en la Secretaría de Inclusión y Bienestar. Esto es lo que les venimos a consultar, esto es lo que les venimos a preguntar. Sin embargo, quiero nada más también manifestar que la doctrina jurídica menciona que los principios fundamentales de todas las leyes es que deben de ser generales. Entonces, bajo esta premisa, vuelvo a consultar a la audiencia que tenemos el día de hoy si tienen alguna duda con lo leído o procedemos a la votación. Adelante, por favor. Sigo, hay forma de que le puedan acercar al micrófono. Por favor, adelante. Buen día. Escucho que yo no estoy en contra de la… Mi sobrino es discapacitado, pero él es de parálisis cerebral. Entonces, escucho mucho a las personas con discapacidad. ¿Eso también incluye a ti, por favor? Porque también, ¿dónde se queda la gente autista? Es justamente lo que yo les estoy comentando. Es justamente lo que yo les estoy comentando. La doctrina jurídica dice que las leyes deben de ser generales y no específicas. Aquí ustedes es lo que nos tienen que manifestar y está bien la pregunta que hace aquí el señor Fernando. Es bueno. ¿Y las otras discapacidades dónde quedan? Entonces, exactamente. Entonces, aquí a nosotros nos dijeron, tienen que consultar esta ley. Ya es decisión de ustedes si trasciende o no o si mejor generamos un documento en el cual podamos integrar a todas las discapacidades. Pero ahí, ahí… Miren, espérenme, espérenme, espérenme. Para no hacer ahí… Porque yo sé que todos están así muy ansiosos de participar y es su derecho y lo aplaudo de verdad y me da gusto tener una audiencia tan participativa en esta última de las audiencias que hemos estado llevando con este tema. No que vaya a ser la última, no. Simple y sencillamente con este tema. Entonces, aquí justamente lo que nosotros les venimos a preguntar es eso. ¿Quieren una ley o posteriormente trabajamos con una ley integral en donde puedan entrar todas las discapacidades? Es justamente lo que les venimos a preguntar, ¿no? Ya después, en el tercer momento, que es en donde van a participar todas y todos ustedes, ya nos externarán sus opiniones, sus dudas, sus comentarios y demás, ¿no? Para no atrasarnos en el tema, ¿no? O sea, aquí única y exclusivamente estamos preguntándoles esto. Si están ustedes de acuerdo en esta ley o decimos no a esta ley y mejor nos dicen, trabajen ustedes, diputados, en una ley integral en donde estén todos, ¿no? Les cedemos el uso de la palabra al señor y después al señor que está ahí atrás. Sí, nada más les pedimos que para que quede en la versión estenográfica podamos manifestar su nombre, por favor, para que quede en la versión estenográfica. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Daniel Ojeda, soy presidente fundador de Arropados AC. Arropados AC es una asociación que ha venido trabajando desde hace 25 años más, menos, en pro de las personas con discapacidad en general. En mi caso, creo que tengo, no creo, tengo un sobrino, hijo de mi hermana, que tiene una discapacidad. Somos nietos de personas sordas. Tengo una sobrina también que es discapacitada, con síndrome de Down justamente, y la parte esencial a lo que me trae aquí hoy es poderle hacer saber a usted, que lleva la voz, y a todos los diputados que existen en el Congreso local y en el Congreso federal. Sí, les gustó. Que sí quisiéramos, y hablo por todos, llevando una moción, que hiciera una nueva ley, que surgiera una nueva ley, pero… Discúlpenme, miren, para no entorpecer el proceso y así, todos van a llegar a tener en su momento, en el tercer momento, la posibilidad de externarnos… Está bien. ¿No? Sí, diputado, pero permíteme un tantito. Nada más es… Lo que pasa es… Exacto. Y ahorita, al final, por supuesto que les vamos a ceder la voz a todas y todos ustedes, el tiempo que ustedes necesiten. Me queda más que claro. Sí. O sea, me queda más que claro. Perfecto. Pero para poder tomar esta parte, lo único que quiero argumentar es que no tiene caso ninguna ley que expira y que no se le dé seguimiento. Entonces, la participación de nosotros, como los que estamos día con día con personas o familiares con discapacidad, no nos interesaría o al menos creo que no habría una ley a la cual se le pudiera dar seguimiento. Si esta parte, por mi… Personalmente hablando… Sí, está bien, señor. Hay una parte… Sí, participo y sí quisiera, yo quisiera una nueva ley. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, este… ¿Es en el sentido de externar alguna opinión o ya de manera de manifestar el voto? Allá atrás, por favor. Porque si externamos opiniones, va a haber un momento de externar opinión. Adelante, por favor. Nos ayudan con el micrófono. Mi nombre es Cuauhtémoc Velasco. A nombre de la comunidad de apoyo a niños con discapacidad intelectual, a niños con discapacidad intelectual, Candy, quisiera manifestar que nosotros precisamente en el cartelón, uno de los cartelones que pusimos ahí y que por eso pedimos que fuera visible, solicitamos que la ley propuesta incluya todas las discapacidades intelectuales y quisiéramos hacer una moción porque pareciera que ustedes están poniendo la carreta delante de los caballos. Primero, lo que corresponde, si es una consulta, es que demos opiniones para que sean tomadas en cuenta porque si nos vamos a la votación primero y luego nos van a escuchar, bueno, pues van a hacer algunos comentarios que se pueden hacer. Entonces, nosotros demandamos que se haga una ley de carácter general y que primero se los escuche y se tomen en cuenta estos planteamientos y luego se haga una votación. Gracias, señor Gustavo. A ver, para que nos quede claro a todas, a todos y a todos. Estamos respondiendo a un mandato de la Corte. Estamos respondiendo a un mandato de la Corte y la Corte nos dijo a ver, hicieron una ley de síndrome de Down pero las personas con discapacidad no fueron consultadas. Y entonces lo que nos dijo la Corte consulten el proceso de la ley de síndrome de Down. Si ustedes no están de acuerdo en que haya una sola ley para nada más atener el síndrome de Down es el momento en que cuando estemos llevando a cabo la votación pues nos digan si están a favor si están en contra o si hay abstención porque estamos nosotros atendiendo un mandato de la Suprema Corte de Justicia. El siguiente momento va a ser cuando de una vez les consultemos una iniciativa que pretende modificar el artículo 33 de la Ley Integral de Personas con Discapacidad y en donde les vamos a explicar en qué consiste y también ustedes nos van a manifestar porque así no lo está mandatando la Corte. Por eso yo decía ¿cuál es lo enriquecedor de estas consultas? Es la parte que a mí más me gusta. Es en el tercer momento cuando ya hicimos lo que la Corte nos dijo es decir, ya hicimos nuestra tarea lo que la Corte nos dijo ya lo hicimos y entonces ahora sí damos paso a la intervención y a la participación de todas y todos ustedes. Entonces, en ese sentido pues creo yo si ya no hay otra duda o otro comentario pues vayamos al tema de la votación y ya después ustedes nos van a decir ¿no? Porque además otra cosa, no porque ustedes nos digan una situación tenemos que hacer un análisis porque después de esto vienen una serie de foros donde van a venir algunos expertos, algunos de ustedes también organizaciones y demás estarán invitados para externarnos ya en otro contexto algunas opiniones relacionadas con esto ¿no? Entonces, no es un ejercicio ya acabado en este momento. es apenas el inicio ahora sí que es apenas el inicio ¿no? Entonces, bueno, el señor quiere hacer uso de la palabra pero yo antes quisiera darle la bienvenida al licenciado Marco Antonio Hernández él es director de la Agenda de Personas con Discapacidad de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México Licenciado, bienvenido, si gustas acompañarnos aquí en el Presidium por favor ¿no? en lo que le damos ok, a ver, que le ayuden por favor muchas gracias ah, ya listo, creo que no era participación no, ok, entonces si ya no hay duda del procedimiento ¿les parece bien entonces que vayamos únicamente a consultar lo que nos dijo la Corte ¿no? al voto ¿les parece bien? sí adelante si gustan si gustan ponerse de pie sí, por favor y si gustan acercarle el micrófono sí, gracias, buenas tardes a todos principalmente a los jóvenes con discapacidad y señoritas yo me llamo Lucía Palma soy representante de la Unión Popular Martín Carrera de Lucha asociación civil en Gustavo Madero en la Ciudad de México yo estoy a favor de esta iniciativa de las dos partes me parece que es importante ir abriendo una rendija en los muchos muchos años y décadas en los que estos jóvenes incluyendo a mi hijo de 30 años Pavel que está ahí presente acá atrás me parece que es un paso importante abrir los caminos yo creo que todos los que estamos aquí como cuidadores y como personas discapacitadas mujeres y hombres libres tenemos la oportunidad de abrir esas brechas desde hace años hay muchas organizaciones muchos grupos en todos sentidos desde hace décadas pero me parece que ahorita esa es una rendija intentemos abrir más caminos todos algunos de nuestros hijos o vecinos ya no están con nosotros después de la pandemia yo creo que hoy es un momento importante a mí me parece importante participar aquí nosotros venimos de un barrio muy difícil que es la Martín Carrera en la Gustava Madero en muchas colonias y barrios están gentes con dificultades sobre todo de violencia y hoy cualquier acción que se presente que nos permita avanzar yo creo que tenemos que seguirla todos estamos iniciando un camino no es fácil insisto han sido muchas décadas muchas décadas y muchas asociaciones grupos algunos con intereses muy oscuros otros con intereses legítimos entonces yo apelo a que estoy a favor y así votaré gracias muchas gracias bueno pues entonces vamos a ya al momento de la votación ¿les parece bien? con base a lo que ya hemos leído y anotado entonces les vamos a pedir a las personas con discapacidad o a sus a sus personas a las personas de apoyo que nos ayuden a que las personas con discapacidad puedan ser consultadas ¿si? ¿les parece bien? entonces si gustan ayudarnos por favor compañeras compañeros ¿ya lo tienen? ¿si? va entonces iniciamos de este lado o iniciamos atrás no sé cómo dejen que pase la persona por favor para que puedan bien volvemos para que quede en la versión estenográfica vamos a dar inicio a la votación de las dos iniciativas relacionadas con la ley de síndrome de Down vamos a pedirle a la audiencia que manifieste el sentido de su voto dejen que puedan efectivamente ahí está bien ya quedó listo adelante entonces si nos ayudan por favor lo único que les pedimos es en la medida de sus posibilidades ponerse de pie si no no pasa nada esa es una y la otra pues que nos puedan manifestar su nombre por favor y el sentido de su voto adelante abogado por favor vamos a empezar por esta primer fila y nos vamos a ir hacia atrás vamos a decir el nombre de la persona las personas con discapacidad que puedan emitir su voto va a ser a favor en contra o en abstención diciendo su nombre en caso de que no puedan hacerlo ellos las personas de apoyo de la persona con discapacidad podrán emitir el voto a favor en contra o en abstención entonces vamos a comenzar por esta primera fila por favor mi nombre es Flor de María Vidal Palma y mi madre es Flora Palmas Ibarra y yo estoy a favor de que se haga la propuesta que usted está mencionando mi nombre es Erika Robles Hernández de mi hijo Brian Manuel Alameda Robles y estamos en contra queremos muchas gracias adelante por favor soy Jair Derek Sánchez y estoy en contra Pedro Waldo López en contra Pedro Waldo López en contra hola buenos días mi nombre es Omar Romero aplaudo a todas las personas con síndrome que ya tienen avanzado esta propuesta pero desafortunadamente estoy en contra porque creo que debe haber una ley que nos incluya a todo una ley general claro estoy en contra mi nombre es José Manuel Magaña Núñez mi hija Taydeh Elizabeth Magaña y mi voto es en contra mi nombre es Gonzalo Guadalupe y estoy en contra buenas tardes mi nombre es María de Lourdes Hernández Ríos represento a Armando Hernández y con síndrome de Down pero estoy en contra mi nombre es Tania Hortela y estoy en contra hola me llamo Jessica para que queden la versión estenográfica dijo en contra para que queden la versión estenográfica la persona de apoyo dijo en contra buenos días mi nombre es Alicia Cruz soy mamá de María Fernanda Azul Atilano Cruz y aunque tengo una misa con síndrome de Down mi voto es en contra porque considero que la ley debe ser general José José Luis yo soy la mamá de Axe Cruz y nuestro voto es en contra Adriana Adriana Nava Adriana Nava mamá de Axel estamos en contra hola yo soy hola yo soy clara represento a Axel y estamos en contra hola yo soy Malvina hoy vengo con Dani y estoy en contra hola mi nombre es María Antonieta González represento a la comunidad de Candy que es una comunidad de apoyo para niños con discapacidad intelectual cualquiera que sea nosotros votamos en contra portamos Velasco en contra hola soy Patricia González Mendoza represento a Kenneth y estamos en contra hola buenas tardes a todos mi nombre es Fabián papá de Fabián y estoy en contra hola buenas tardes Marta Angélica Ibarra representamos a Ilumina Seguira y Baja Visión y estamos en contra buenas tardes mi nombre es José Grazo y estoy en contra hola mi nombre es Giovanna y estoy en contra Alfredo González y también estoy en contra Sebastián Azuaje y también estoy en contra hola a todos muy buenas tardes yo represento al doctor Gerardo Suárez nuestro cofundador y estamos en contra porque no es integral a las demás discapacidades motrices intelectuales buenas tardes mi nombre es Eduardo Hernández Estrada vota en contra soy en discapacidad intelectual muchas gracias buenas tardes soy Oscar Aguilar redes sociales y imagen de Coamex estoy en contra ¿qué tal? soy Guillermo Hernández coordinador general de la coalición de la coalición México por los derechos de las personas con discapacidad y votamos en contra vamos a esperar un momentito por favor porque aquí tenemos un tema con una silla de ruedas entonces para no distraernos mucho vamos a darle tiempo necesario para que se pueda resolver aquí esta situación por favor bueno aprovechando este intermedio que estamos haciendo decirles que en esta audiencia contamos con personal de apoyo en cuestión de salud por parte el congreso de la ciudad de México tenemos a la doctora y tenemos al enfermero que están aquí presentes con nosotros si alguien se comienza a sentir mal simplemente levanten su mano y ya ellos se acercarán con usted ¿de acuerdo? mi hijo tiene síndrome de Marshall tiene una discapacidad múltiple y tiene cuidados paliativos ya estoy a favor de esta ley como una apertura solamente después vendrá lo demás que es todas las discapacidades en una ley gracias buenas tardes mi nombre es Mauricio Kubelkowski y también estoy en contra la ley debe incluir todas las discapacidades gracias buenas tardes Sergio Gómez y prefiero abstenerme para que quede en la versión estenográfica es abstención perfecto gracias soy Conchita y es favor se llama se llama Conchita y está a favor damos un momento más por favor porque siguen con la persona autora de silla de rueda si es que al parecer hubo un problema técnico con su silla y parece ser que ahorita aquí por parte de el área de salud que tenemos aquí en el congreso de la ciudad van a van a van a brindarle el apoyo entonces si gustas continuar abogado por favor mi nombre es Leticia Mena represento a la Organización Nacional de Trastorno Bipolar y Depresión y voto en contra gracias mi nombre es Marta Cecilia Urquieta Cruz representante de la Asociación para los Derechos de Personas con Alteraciones Motoras ADEPAM y voto en contra muchas gracias Buenas tardes mi nombre es Victoria Lozano y tengo mi hijo con síndrome de Down se llama Alejandro Pineda por lo cual yo pienso que esto es podría ser en contra o a favor ¿verdad? pero yo creo que en un futuro primeramente yo va a haber una ley para todos los discapacitados porque todos tenemos el derecho muchas muchas gracias ¿cuál es el sentido de su voto? es en abstención gracias gracias Buenas tardes Eduardo Hernández mi voto es en abstención gracias Eduardo ¿alguien más desea manifestar el sentido de su voto? ya nadie más perfecto abogado si gustas darnos el resultado de la votación por favor bueno aprovechamos para dar la bienvenida a la licenciada Violeta Osorno representante de la diputada Evelyn Vicenteño presidenta de la comisión de juventud en el congreso de la ciudad de México por favor muchas gracias viene de presentación de la licenciada Vicenteño también integrante de esta comisión muchas gracias pues vamos a manifestar el resultado de la votación el resultado de la votación es el siguiente seis votos a favor treinta y cinco votos en contra y dos abstenciones muchas gracias muy bien también decirles que ya por parte de la asistencia médica les agradecemos mucho que nos han además de hacer el reconocimiento público a ustedes porque pues todas las audiencias también nos han acompañado muchas gracias de verdad y ya decirles que bueno pues ya quedó aquí resuelto el tema que nos ocupaba aquí al frente entonces vamos al segundo momento que aprovechamos de una vez que ya están ustedes aquí para preguntarles esta iniciativa de modificación a la ley de personas con discapacidad en la ciudad de México en donde se pretende modificar su artículo 33 y les explico en qué sentido se pretende modificar esta modificación del artículo 33 de la ley de personas con discapacidad en la ciudad de México pretende cambiar y en lugar de decir que las personas con discapacidad tienen derecho al libre tránsito esta iniciativa tiene la propuesta de cambiar el término de libre tránsito por el término de movilidad ¿por qué? porque el término de movilidad no sólo tiene que ver con el acceso al transporte público también tiene que ver y se estaría promoviendo que las calles los edificios del gobierno la infraestructura de la ciudad pueda ser accesible para todas las discapacidades asimismo este derecho a la movilidad también abarca que los diferentes medios de transporte tanto públicos como privados puedan ser accesibles a todas las personas con discapacidad es decir ahorita les vamos a preguntar así como lo hicimos ya ahorita ya vieron de qué se trata el ejercicio preguntarles a ustedes si están a favor en contra o en abstención de esta iniciativa que se presenta en el Congreso de la Ciudad y que pretende modificar en el artículo 33 sustituir cambiar el término libre tránsito por el término de movilidad porque el término de movilidad abarca lo que les acabo de leer y que les voy a volver a mencionar es decir el término de movilidad no solamente tiene que ver con el acceso al transporte público sino también está promoviendo la movilidad en las calles en los edificios de gobierno en la infraestructura que tenemos aquí en la ciudad y que también que esta infraestructura también pueda ser accesible para todas 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 las discapacidades así mismo este derecho a la movilidad también abarca al transporte público y privado para que realmente pueda ser accesible a todas las personas con discapacidad ¿sí? queda claro lo que se pretende es cambiar libre tránsito por movilidad porque es más amplio ¿no? entonces volvemos a hacer el ejercicio para preguntarles a ustedes si no permítanme un segundo si nos dan un momentito por favor eltenizamos la votación ok aquí si hay un tema relacionado con la modificación específica a este a este artículo le vamos a ceder el uso de la palabra bien Pedro Waldo López servidor venimos de la Asociación Mexicana por el Trato Humano Social Material y Cultural de los Invidentes y Débiles Visuales Hace somos una asociación de por y para personas con discapacidad visual que nos representamos a nosotros mismos el tema de la accesibilidad ha tenido avances significativos en otras leyes pero no con el enfoque de derechos humanos y sobre todo el tema de la accesibilidad en condiciones de seguridad para las personas con discapacidad es importante saber que las leyes se mueven en diferentes ámbitos y tenemos adelantos por ejemplo en la ley para prevenir y eliminar la discriminación a nivel federal que nos da prerrogativas que la ley actual no nos da entonces yo entiendo que es un primer avance pero valga la expresión coloquial va junto con pegado en el término de accesibilidad se debe incluir en es decir en el término de movilidad actualmente para que estemos en las necesidades que se reconocen en este momento es accesibilidad en condiciones de disculpenme es movilidad en condiciones de accesibilidad y seguridad para las personas porque en el ámbito de la pirámide de movilidad somos el grupo que se encuentra en la punta es decir somos el grupo que tenemos más dificultades para ejercer la movilidad y por consecuencia estamos también más expuestos a sufrir un accidente por lo que las condiciones de seguridad para ejercer la movilidad en condiciones de accesibilidad son muy muy importantes entonces sí por supuesto que estamos nosotros como asociación de acuerdo con esto pero urge actualizar el término muchas gracias perfecto vamos a adicionar dentro de la lectura para que se pueda aprobar en esta en esta audiencia para que podamos incluso hacer esta modificación adhesión que está manifestando el término de accesibilidad y seguridad efectivamente en el tema de movilidad ¿les parece bien? o sea incorporar también el término seguridad en esta en este concepto ¿no? accesibilidad accesibilidad y seguridad que son los dos términos que se quieren adicionar en este tema de movilidad ¿sí? perfecto entonces vamos a iniciar haciendo porque ya se van integrando a esta mesa y le vamos a pedir al licenciado Pablo que los vaya mencionando por favor gracias diputada bueno para presentar esta encuentra con nosotros el licenciado Arón Garduño Jiménez titular de la estancia ejecutora del sistema integral de derechos humanos por favor también se encuentra con nosotros la licenciada Ana Luisa Miranda Fuentes directora general de fomento a la equidad y derechos humanos en representación de la alcaldesa de Milpalta Judit Manegas Tapia listo diputada muchas gracias entonces procedemos a la manifestación de la votación de este artículo con la adhesión que acaba de manifestar ¿de acuerdo? adelante por favor abogados si gustas ya tomar el sentado de la votación vamos a hacer un movimiento por favor con las personas con discapacidad auditiva los vamos a pasar enfrente para que puedan ver a la intérprete de lengua de señas mexicana bueno también aprovecho el momento para dar la bienvenida al licenciado Carlos Eduardo Favela Zavala en representación del maestro Fernando Macedo Chagoya director de la facultad de estudios superiores aragón en este mismo acto la licenciada Rosa Lucía Matorfis jefa de la división del área de humanidades y artes de la FES Aragón ahora sí vamos a proceder a hacer el sentido de la votación una vez más es a favor en contra o en abstención diciendo el nombre de la persona con discapacidad y la persona de apoyo por favor Brian Manuel Alameda Robles y su mamá Erika Robles y estoy en contra va a corregir el sentido de su voto voy a reactivar el sentido de mi voto y es a favor Flor de María Vidal y es mi madre Flora Palmas estoy a favor Derek Sánchez discapacidad visual y estoy a favor Pedro Waldo López de la Asociación Mexicana Persona con Discapacidad Visual a favor Jesús Muñoz le estoy a favor mi nombre es Omar Romero tengo discapacidad motriz represento ADPAM y estoy a favor el señor José Antonio Pedraza con discapacidad auditiva a favor y el señor Ricardo Acacio Rico a favor también pueden manifestar el sentido de su voto las personas por favor si gustan acercarles el micrófono son personas con discapacidad auditiva entonces aquí nuestra intérprete de lenguas para que quede en la versión estenográfica por favor mi nombre es Antonio Romero Antonio Romero pedraza pedraza nosotros nosotros tenemos muchos años como comunidad ya estamos reconocidos la comunidad sorda y ahorita bueno nosotros ya somos personas de la tercera edad entonces pues estamos aquí para esperando nos apoyen ahorita no sabemos bien a fondo de qué se trata estamos viendo ahorita la representación nosotros vamos a a iglesias a muchos lugares en donde bueno existen personas de la tercera edad de la comunidad sorda nosotros queremos pues protegernos nos hace falta un poquito más de atención pero bueno estamos esperando ojalá y próximamente puedan mirarnos como comunidad sorda claro bien el sentido de la votación no no hay a favor es necesario para nosotros muchas gracias mi nombre es Acacio Rico mi voto es a favor mi voto es a favor muchas gracias adelante con la votación por favor mi nombre es María de Lourdes Hernández Ríos represento a Armando Salinas Hernández y mi voto es a favor mi nombre es Cristian López para Fox persona con discapacidad visual y estoy a favor mi nombre es Nora Salgado estoy en representación de mi hija que tiene discapacidad motriz y estoy a favor mi nombre es José Manuel Magaña represento a mi hija que tiene autismo Taide Elizabeth y estoy a favor mi nombre es Tania Artela y estoy representando a Jessica y mi voto es a favor me llamo Jessica y estoy a favor mi nombre es Alicia Cruz Arrona mi hija se llama María Fernanda Azul tiene síndrome de Down y estamos a favor soy mamá de A y estamos a favor mamá de Daniela y estamos a favor soy Clara represento a Ixcel y estamos a favor Adriana Nava represento a Axel Fernando y estamos a favor del término movilidad Cuauhtémoc Velasco a favor María Antonieta González a favor Patricia González represento a Kenneth Cruz y estamos a favor Fabián Silva estamos a favor Marta Marta Angélica Ibarra de Ilumina y estamos a favor Marta Angélica Ibarra de Ilumina y estamos a favor José Heraso y estoy a favor Giovanna Cervantes a favor Alfredo González a favor Cecilia Urquieta representante de ADEPAM a favor María Montiel estoy a favor Eduardo Hernández a favor a favor a favor a favor mi nombre es Cecilia Mena represento a la Organización Nacional de Trastorno Bipolar y Depresión y estamos a favor Mauricio Cobelconfi y estoy a favor mi nombre es Victoria Lozano Cruz mi nombre es Victoria Lozano Cruz y vengo representando a mi hijo consigo me da un alejandro señora y estoy a favor Sergio Gómez a favor bueno soy la señora Emelia Emelia Aranda y mi hija es discapacitada y estoy a favor María Concepción Contreras Aranda Eduardo Hernández a favor ¿Alguna persona que falte emitir su voto? ¿Alguien? Bueno aprovecho el momento para dar la bienvenida en nombre de la licenciada Tobian Levesma Rivera directora del Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Ciudad de México a la licenciada Nefertiti Santa Cruz También nos acompaña en esta mesa de Presidium la licenciada Naceli Ramírez Hernández titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México En este momento vamos a hacer el sentido de la votación El sentido de la votación por favor el resultado de la votación Voy a hacer una pausa no sé si falta una persona con discapacidad por votar el señor Fernando El señor ah sí nuestro Fer cómo no Fernando a favor Gracias Fer muchas gracias El resultado de la votación es el siguiente 43 votos a favor 0 votos en contra y 0 abstención Ahora sí vamos a dar paso en lo que los abogados preparan el documento que vamos a firmar aquí para el tema del acta de la votación vamos a dar paso a hacer una lista de las personas que quieran participar con algún tema que quieran ustedes manifestar decirles dos cosas aclararles dos cosas a ver un momento porque algo sucedió allá atrás todo bien allá atrás sí todo bien perfecto bien pues entonces vamos a dar paso al tercer momento de esta audiencia que es justamente el momento en el que las personas van a poder manifestar opiniones comentarios sugerencias lo que ustedes quieran manifestar hacerles dos aclaraciones dos aclaraciones una vamos a pegarnos a un tiempo porque así se ha establecido de acuerdo a la convocatoria de máximo tres minutos para que podamos darle tiempo a todos los demás dos algunas de las cuestiones que ustedes manifiesten a lo mejor en el momento no las vamos a responder pero no los vamos a llevar de tarea se va a quedar incluso en la versión estenográfica no crean que va a ser ya después ustedes verán que vamos a ir trabajando en otros instrumentos legislativos para abonar en el tema de derechos a personas con discapacidad entonces si me ayudan haciendo la lista nada más que me vayan diciendo los nombres de las personas para irlos anotando por favor nada más nada más los nombres primero ajá bueno las personas que vayan a hacer el uso de la palabra por favor levanten la mano y yo me acerco para anotar su nombre Flor de María Vidal y mi madre es Flora Palma Flor de María quien más el señor Pedro ajá señor Pedro acá de este lado Pedro Daniel Ojeva Daniel ajá quien más Fernando Muñoz Fernando quien más María Antonieta González María Antonieta ok Omar Romero Antonieta Omar Romero Omar ok quien más Malvina Rodríguez representando a Daniela ajá quien más José Manuel Magaña José Manuel José Manuel ¿quién dice? Antonio ajá ¿quién más? nueve nos falta uno para completar diez personas y ahí cerramos la lista Eduardo Hernández Estrada Eduardo perfecto una persona más una persona más ¿quién? Arán Bazán de UGNUM Alan perfecto adelante comenzamos con la señora Flor de María por favor hasta por tres minutos por favor sean un poquito breves por favor bueno bueno en primera agradezco a usted que se interese por nosotros los que padecemos también como cuidadores ya que el ser cuidador tiene un doble sentido porque uno también se lastima la columna tiene uno hernia aparte de la discapacidad de las personas que cuidamos yo tengo once años con mi madre porque está operada de cadera y de femur entonces para mí la ciclovía fue magnífico porque por ahí nos venimos caminando incluso una ocasión me tuve que venir caminando desde el estadio azteca hasta la colonia atlampa porque ningún medio de transporte tiene uno lo hago con gusto porque a ella le gusta la traigo a comer y todo pero al final termina uno rendido y que tuviera uno un seguro como protección para en caso de que porque si se nos echan encima también los automóviles y nos dicen groserías que porque no viaja uno por la banqueta las banquetas no se pueden utilizar porque están así así o si no luego las rampas están encima de coladera entonces ahí cómo le hace uno entonces para mí la ciclovía ha sido magnífico pero también como por ejemplo las sillas uno las tiene que estar dando mantenimiento porque precisamente pasa como lo que pasó ahorita se les zafan y es un constante constante mantenimiento también para no poder estar en riesgo también con ellos entonces yo le agradezco que si se modifica en el congreso la ley pues que si nos consideren también tanto a los que están discapacitados como a los cuidadores porque en un momento dado los cuidadores fallecemos y quién los va a cuidar yo soy única hija entonces mi esposo vive en otro estado y yo estoy cuidándola a ella entonces si yo estoy a favor y le agradezco mucho que una persona en todo el congreso se dedique a cada uno de nosotros muchas gracias señora flor de maría señor pedro por favor si me ayudan acercándole el micrófono por favor bien Pedro Waldo López servidor nosotros en la asociación mexicana para no decir nombre completo tenemos una comisión de accesibilidad movilidad y funcionalidad ¿por qué funcionalidad? por la razón de que nosotros mismos somos quienes requerimos la accesibilidad trabajamos con diferentes dependencias nos falta trabajar con la comisión de derechos humanos ojalá pudiéramos tener contacto con la presidenta Nayeli y bueno voy a puntualizar cinco temas que para nosotros son los prioritarios se entregó un documento electrónico el día de ayer al correo de la diputada que aprovecho para darle las gracias por la invitación y sobre todo la disposición que tiene de escucharnos y atendernos una las personas con discapacidad visual requerimos mucha atención en la seguridad porque no tenemos el sentido de la vista nos guiamos de manera diferente no tenemos la ventaja que da ver las cosas a la distancia existen en el momento que las tocamos sea con el bastón o sea con el pie o con las manos dependiendo de lo que hablemos por eso es que requerimos más cuidado estamos siendo francamente discriminados en el sistema de transporte colectivo metro por razones de género a las personas varones con discapacidad visual nos tenemos prohibido viajar en los primeros vagones del tren que son los más cercanos al operador que es la única persona que tiene la capacidad y la decisión de mover el tren abre puertas cierra puertas etcétera uno de los accidentes más frecuentes es que confundamos el espacio que sentimos vacío entre los vagones creyendo que es la puerta yo puedo si consideran pertinente hacer una lista de las personas que han caído a las vías que han sido rescatadas y otras que tristemente fallecieron arrolladas por el tren es un caso serio que se tiene que atender con prontitud el otro tema tenemos la tarjeta incluyente que es nuestra tarjeta de movilidad pero no es integrada únicamente funciona para utilizar los servicios de los torniquetes del metro necesitamos que por favor no nos discriminen si la tarjeta que compra cualquier persona en esta ciudad es de movilidad integrada esto implica que puede utilizar cualquier tipo de transporte nosotros no merecemos menos que eso el tercer tema en las vallas de torniquetes tenemos muchas dificultades para pasar no solo las personas con discapacidad visual porque requerimos más espacio por el perro guía como es mi caso o los las compañeras compañeros que utilizan el bastón se nos dificulta mucho primero encontrar el torniquete porque hay muchos servicios en cada valla y luego no nos dejan pasar por la puerta porque dicen que solo es de servicio pero el manual de normas técnicas de accesibilidad determina que la barra guía el padrimiento táctil inicia en el en la puerta de las instalaciones pasa por la puerta no por los torniquetes y nos lleva a la puerta accesible que ofrezca más condiciones de seguridad que en el caso del metro es la primera porque estamos más cerca del operador y nos puede ver y cualquier cosa que se ofrezca puede parar el tren o abrir las puertas cualquier cosa bueno nosotros lo tenemos por obvio pero mucha gente no lo entiende y otra de las cosas que también consideramos importantes es la homologación de la ley para personas con discapacidad de esta ciudad con otras leyes o reglamentos como es el caso del manual de normas técnicas que tenemos resuelto de manera técnica lo que necesitamos pero no se ve reflejado en la ley tenemos mucho trabajo contamos con usted diputada muchas gracias y estamos a sus órdenes muchas gracias señor Pedro si nos este Rogelio si nos ayudas con el micrófono por favor gracias adelante Daniel por favor Fernando entonces primero tengo yo anotado al señor Daniel Daniel por favor adelante buenas tardes otra vez bueno mi tema tiene que ver con que a los artículos sumarle ya no ya no restar ni empezar de nuevo porque si no nos tardamos mucho tiempo simplemente sumar el tema el tema que a mí me compete por todas las luchas que hemos llevado a cabo en apoyo a la comunidad de discapacidad de personas sordas es que los artículos o las iniciativas de ley que se inician así haya cambio de gabinete así haya cambio les puedan dar continuidad como una ley establecida no que la dejan y la aborda otra persona y no me gustó y le cambié los puntos y los modos sino que quede una continuidad que se le pueda dar una continuidad en el caso de las personas con discapacidad auditiva tengo que mencionar que son personas que tienen más de 70 años sin una educación regular una educación académica ni siquiera básica los pocos centros escolares ya son particulares y se les ha dificultado mucho a las personas que no conocen la lengua de señas poderles dar una educación entonces existimos muchas asociaciones de la sociedad civil muchas personas que somos intérpretes muchas personas que tenemos una consanguineidad con las personas sordas y que nos podemos prestar para poder hacer esa parte de educación a los futuros docentes para que ellos puedan aprender las señas y ellos tengan la capacidad y facultad de poderles brindar la educación académica básica para que ellos la puedan tener y bueno por último también le quiero comunicar que no queremos seguir siendo estandarte político no queremos seguir siendo estandarte de todos los grupos políticos que existen porque si nos ofrece un tricolor si nos ofrece un amarillo nos ofrece un morado nos ofrece un naranja un algo solamente somos instrumentos políticos y de estandarte y nosotros no somos estandarte al final de cuentas por cada una de las personas mayores de edad aquí discapacitados o no vale un voto y ese voto tenemos que hacer por supuesto que sí ese voto tiene que hacerse valer conforme a las necesidades que tienen entonces no podemos seguir siendo segundas partes o terceras partes de una condición política queremos ser primera parte y que se nos tome en cuenta de una manera adecuada cortés y cordial para lo que necesita cada una de las personas con las discapacidades diferentes es todo muchas gracias señor señor Daniel coincido plenamente en lo que usted estaba mencionando ahora sí señor Fernando por favor gracias mi asunto es yo le escuché a usted que hablaba en un programa de las interdicciones entonces yo represento a mi sobrino él es discapacitado mi hermana fallece me está tardando mucho tiempo todo el asunto de la pensión de él él seguro me está poniendo muchas labras porque a él no lo ven como una persona con parálisis cerebral entonces ahorita lo que me dice es seguro te vamos a dar el dinero de lo que tienen en el IMSS y las Afores y páralo entonces yo pienso que él él está solo ya nada más me tiene a mí entonces quisiera que regularan esa situación de que aparte la cuestión de a mí me todavía no está lo del bueno ya se terminó lo del proceso de interdicción pero ahorita me están pidiendo me piden que los gastos le digo ¿qué gastos? si no me han dado la atención entonces ¿qué me van a quitar lo que yo tengo? claro es y por eso viene porque lo escuché es un un sistema muy complejo muy tardado entonces y sobre todo cuando voy al IMSS me piden si ya llevo un documento no que actualizado y que tengo que ir y que me cuesta 80 pesos digo y aquí apoyo eso una tarjeta de discapacidad universal para que a la gente discapacitada no le cobren porque no saben la falta de recursos que pueden tener muchas gracias y entiendo también que alguna de mis asesoras tuvo la posibilidad de platicar el día de ayer con usted muchas gracias por acercarse con nosotros es más yo le escuché a la compañera a la abogada a Karen que estuvo así es efectivamente el tema de la capacidad jurídica es todo un tema para personas con discapacidad justamente por eso presentamos también en el Congreso de la Ciudad una iniciativa que va a ser consultada también para vamos a hacer una consulta de esta de esta iniciativa con el tema justamente de la capacidad jurídica entonces ahí pues vamos avanzando tuvimos ya una primera visita en el colegio de notarios porque pues ahí también está tenemos que ir a hablar con la gente del IMSS porque efectivamente ahí también lo primero que les piden es el dictamen este si tienen este no entonces si es todo eso que vamos a ir acomodando con todo gusto señor señor Fernando muchas gracias Fernando muchas gracias María Antonieta por favor si gustas hacer uso de la palabra si nos ayudan con con el micrófono gracias diputada diputada maricela suñiga cerón honorable comisión de derechos humanos del congreso de la ciudad de méxico la comunidad candy apoyo para niños con discapacidad intelectual le agradece la invitación que nos formularon para participar en esta audiencia pública para personas con discapacidad y síndrome de down para nosotros es muy importante tener la oportunidad de hacer varios planteamientos en torno a la ley para la atención integral de las personas con discapacidad intelectual el artículo 6 de la iniciativa de ley en comento señala que los tres órganos de gobierno de la ciudad de méxico deberán garantizar en todo momento los derechos de las personas con síndrome de down lo que deberá extenderse a todas las personas que padecen alguna discapacidad intelectual sin embargo esta iniciativa no señala cuáles son los derechos que van a garantizarles la situación que experimentan como lo ha señalado la directora de la confederación de organizaciones en favor de las personas con discapacidad intelectual Gabriela Martínez Olivares comenta a este sector vulnerable de la población lamentablemente le han escamoteado la posibilidad de tener una vida con la salud el trabajo la educación el respeto y la inclusión que merece cualquier ser humano por lo que es indispensable que el gobierno de esta ciudad puntualice cuáles son los derechos de las personas con discapacidad intelectual que deben garantizar el artículo 14 fracción quinta de esta propuesta de ley plantea también impulsar campañas de difusión en contra de la explotación laboral disposición que es muy importante porque se emplea a jóvenes con discapacidad intelectual que en su mayoría de veces no son remunerados carecen a sí mismo de salarios dignos y prestaciones e inclusive en algunas asociaciones los familiares tienen que pagar su capacitación y que a juicio de quienes los emplean se prolonga indefinidamente existe pues con frecuencia una línea muy delgada entre la ayuda y la explotación laboral es muy importante que la ley clarifique señalando los criterios que deben prevalecer en la contratación para personas con discapacidad intelectual finalmente nos parece que en el artículo 9 de esta iniciativa de ley deben contemplarse los casos en los cuales no sólo se consideren las agresiones en contra de las personas con discapacidad intelectual sino también aquellas en las que el comportamiento de estas personas genere ruidos y molestias que provoquen violencia en contra de sus familiares y cuidadoras recordemos el caso que se presentó en Guadalajara con el vecino que agredió a la madre de un niño autista porque hacía mucho ruido también es indispensable que se tomen previsiones para atender los casos de abuso en contra de las mujeres con discapacidad intelectual muchas gracias por su atención y aprovecho la oportunidad para agradecer al licenciado Armando Quintero alcalde de Iztacalco todo el apoyo que ha brindado para la comunidad de Canto gracias bien muchas gracias María Antonieta Omar le damos el uso de la palabra a Omar acá de este lado ya está muchas gracias adelante Omar por favor me vuelvo a presentar mi nombre es Omar Romero yo represento ADEPAM y bueno yo quisiera pedir que por parte de aquí pudiera establecerse una ley o dar un seguimiento porque hoy en día en las alcaldías se está poniendo mucho como de moda crear consejos para personas con discapacidad pero realmente solamente lo están haciendo para cumplir con el marco de la ley sin embargo no se da un seguimiento y cada que son las sesiones informativas solamente es los acuerdos que se hacen en una reunión antes pero no se establece nada a mí me gustaría que existiera una ley que obligue al gobierno en turno que antes de que termine su mandato pueda rendir informes de realmente lo que hizo ese consejo porque si no como lo decían aquí anteriormente estamos siendo parte de un estandarte y en ocasiones solamente somos parte de su circo para la pura foto entonces estaría bien que existiera esa ley en la cual pueda darle seguimiento y si la alcaldía en turno el gobierno en turno no cumple con lo que se estableció que pueda haber una sanción otro punto a mí me queda claro que los edificios son edificios viejos pero que se pudiera tomar en cuenta que cuando haya una remodelación si va a existir una remodelación que la hagan para poder que los edificios estén adaptados porque hoy en día las remodelaciones que están existiendo dentro de mi demarcación en los edificios principales los están remodelando y están quedando muy bonitos pero no hay accesibilidad y nos dicen que podemos llegar y que podemos solicitar que las personas con discapacidad seremos escuchadas pero como me subo a un segundo piso digo no hay como forma entonces de qué sirve que estén gastando el presupuesto o estén haciendo una remodelación cuando no hay antes un plano contemplado en que si se va a existir la remodelación se aproveche para una accesibilidad pasando a otro punto a mí me queda claro que hay muchos lugares donde hay lugares de estacionamiento pero desafortunadamente los invaden otros vehículos que exista tránsito constantemente en el cual les pueda levantar una multa lo creo que a mí me queda muy claro que cómo puedes cambiar a un mexicano es pegándole en el bolsillo y si esas multas constantemente están sancionándolos para que no se estacionen ahí yo creo que eso cambiaría un poco y por último hablaban del seguro social sí que el seguro social nos dote de los materiales necesarios para nuestros cateterismos o para nuestras curaciones porque desafortunadamente el engrose y todo ese movimiento en algún momento ya no te lo dan cuando es una obligación por parte del seguro muchas gracias muchas gracias Omar hay nada más dos un minutito si estamos revisando el tema de los consejos para personas con discapacidad en las distintas alcaldías es que tenemos que puntualizar porque la ley de alcaldías sí menciona consejo para grupos de atención prioritaria entonces como se queda muy amplio las alcaldías básicamente lo están solamente circunscribiendo a personas a los pueblos entonces yo creo que tendríamos que ser más concretos y decirles bueno sí también que hagan un consejo de las personas de los pueblos pero necesitamos un consejo para personas con discapacidad así exclusivamente ponerlo entonces lo estamos revisando con todo gusto eso sí lo estamos revisando ya en algún tema perdóneme sí, sí, sí esa parte me queda muy claro y en la alcaldía donde yo estoy precisamente el consejo es eso consejo para la atención para personas con discapacidad si está como en específico ok perfecto pues qué bueno que usted de qué alcaldía eres Coajimalpa perfecto muchas gracias bien Malvina no está ok le damos entonces el uso de la palabra al señor José Manuel José Manuel adelante por favor buenas tardes yo les pido ayuda de favor si nos pueden ayudar yo tengo una hija con discapacidad que nos permitan a los hombres en los primeros vagones del metro o en las áreas destinadas a la mujer que podamos entrar con ella yo llevaba a mi hija a la escuela y tenía que entrar en el vagón de hombres llevarla ahí y la nos aventaron y la tiraron la golpearon y no hay ninguna atención médica en el transporte público y por mis propios medios yo me moví la llevé al seguro y todo eso ese es uno lo otro tiene 15 años 6 meses para atenderla en el seguro social me están pidiendo una serie de trámites porque hasta los 15 años 6 meses atienden a las hijas de los trabajadores y ella es con discapacidad pedimos o en mi caso hablando de todos los compañeros que tenemos casos así como ella que se eviten toda esa clase de trámites que nos piden un dictamen médico de que tiene discapacidad entonces si en un mes no me lo dan ese dictamen no me la van a atender ya en el seguro social y uno de los cartelones que pusimos también que requerimos que la ley proteja a nuestros hijos de cualquier tipo de violencia el abuso sexual a nuestros hijos con discapacidad no se pueden defender no pueden hablar y no nos pueden decir me hicieron esto ajá entonces que sea un castigo doble del que se le hace a las personas que abusan sexualmente de las personas normales pero nuestros hijos con discapacidad se requiere atención médica psicológica legal todo eso sí entonces pido ayuda porque mi hija en este caso fue víctima de abuso sexual en su escuela y no hay nadie que nos ayude ajá estos son los tres puntos que yo quería pedir gracias señor José Manuel al final le pediría que se acercara con mi coordinador el licenciado Gerardo Cruz si gusta darnos algunos datos la verdad es que vamos a revisar el tema ¿le parece bien? ¿sí? muchas gracias Antonio el señor Antonio señor Antonio si nos ayudan por favor con la intérprete o usted este señor Daniel quiere ser el intérprete o aquí tenemos intérprete como usted guste Adelante 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 Vinilla por favor gracias Adelante Buenas tardes a todos Yo sé muchas cosas con respecto a la comunidad de sordos yo sé que ustedes a lo mejor saben poco mi familia nació en Guanajuato se vinieron a vivir aquí a la ciudad pues yo obviamente desconocía de todo me metieron a la escuela para sordos pero era una escuela para ciegos había muchísimos cuartos para poder dormir ahí mi mamá no sabía leer ni escribir ni escribir no tuvo estudios desde muy chiquito por consiguiente pues tampoco tampoco yo yo veía como mi mamá pues con mímica trataba de comunicarse conmigo y eso fue lo que yo también aprendí entonces así crecimos entonces esa fue mi historia mi mamá murió y cuando eso sucedió yo empecé a buscar de niño personas adultas y empezaba a acercarme con ellos entonces yo veía muchas personas con discapacidad y las personas que no tenían discapacidad que si veían que estaban bien discriminaban a las personas con discapacidad nosotros como sordos sufrimos lo mismo yo vi muchas cosas la verdad es que es muy doloroso para nosotros el corazón duele el gobierno no sé quién tenga culpa abogados o quién no lo sé quién sea pero todos como comunidad sordos veíamos a las personas y apoyábamos hacíamos nuestros votos y al final del día no recibíamos ninguna atención y ningún apoyo de nadie no es justo necesitamos que nos apoyen a todos desde pequeños a los ciegos a los sordos a cualquier persona con discapacidad por ejemplo nosotros llegamos a algún lugar y decimos somos sordos ah sí ok entonces nos dicen por aquí y ya pero no hay nada más que nos puedan apoyar yo he visto muchísimas situaciones durante muchos años también cuando existen niños sordos pues los papás o cualquier persona es así como de ay sí ya 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 entonces ya no molestes es muy complicado de verdad su abuelita de David Daniel era muy inteligente de verdad entonces ahorita nosotros igual nos empezaron a enseñar la lengua de señas nosotros fuimos aprendiendo la verdad es que las personas oyentes son muy crueles son muy malos nosotros como sordos no tenemos ningún apoyo estamos vulnerables ante las personas incluso los policías en el metro en cualquier lugar no nos ponen atención entonces no apoyan a las personas con discapacidad luego por ejemplo nosotros no sabemos leer o escribir y nos queremos comunicar y nos dicen no escriba dígame aquí escriba no pues no no sé porque no no puedo porque no sé sin embargo la verdad es que Daniel nos ha apoyado muchísimo como intérprete hemos obtenido mucho apoyo de él con su asociación de verdad se lo agradezco y pido un aplauso él nos ha apoyado mucho muchas gracias bien Eduardo allá atrás por favor Eduardo si nos ayudan con él gracias muy buenas tardes a todos mi nombre es Eduardo Hernández Estrada con discapacidad intelectual soy alcaldías Capuzalco mi propuesta son es necesario crear programas de atención apoyo de vivienda a las personas con discapacidad salud y educación basada en derechos humanos tener una creencia para tener acceso a la movilidad tener una creencia para poder ejercer el empleo como es el comercio para pagar nuestros gastos y médicos y una limitación me despido con una reflexión juntos por los derechos de las personas con discapacidad con síndrome de Down y personas diferentes discapacidades muchas gracias gracias Eduardo finalmente le damos el uso de la palabra a Alan adelante Alan por favor hola que tal muy buenas tardes yo soy Arán Bazán vicesecretario general y administrador de proyectos sociales de la organización juvenil para las Naciones Unidas en México en representación de nuestro cofundador el doctor Jalardo Suárez Barba que a petición de él les externa su disculpa por no presentarse aquí por causas de fuerza mayor muy bien en este sentido una de las preocupaciones más importantes que hemos detectado a lo largo de estos más de 22 años tratando con temas de derechos humanos prevención de la discriminación pueblos originarios y demás es que las autoridades siempre se han levantado el cuello diciendo que si van a cristalizar alguna iniciativa algún proyecto social en pro de mejorar la calidad de vida de estas personas cuando la realidad pues difiere mucho de la que se presenta y hace unos días los diputados y senadores de nuestro país dieron a conocer que por ley deberían de tener al menos un 5% de su personal con discapacidad y aquí viene la gran mentira de estas autoridades pues meramente se queda en habladuría hay muchas MIPIMES que ni siquiera cuentan con las condiciones necesarias en la parte de accesibilidad arquitectónica de este tipo de personas no nos vayamos muy lejos ayer acabamos de acudir a un evento en una universidad privada y ni siquiera tenían el elevador tampoco la rampa para personas que vengan en línea de ruedas en este sentido otro punto que también notamos que es de los más acuciantes es que nos presentan en los medios de comunicación 10 o 20 casos con personas con discapacidad como el compañero discapacidad visualmente que se propuso subir las 7 montañas más altas del mundo y hace menos de un mes regresó con éxito de subir el Himalaya en este sentido vemos con gran preocupación que las personas que compiten en paralímpicos y que inclusive llegan a impregnarle mucho más tesón que las personas que no tienen discapacidad alguna no cuenten con becas tan jugosas como las que se les suelen dar a las personas que van a competir o son representativos de México levantamos la voz como organismo descentralizado como una asociación civil en que en nuestro país hacen falta llevar más casos de éxito ahorita estamos llevando también un caso ante Conapred con otras dos chicas que han sido discriminadas en la parte de su situación académica a nivel bachillerato de las pruebas que están avaladas por nuestro propio presidente de la república en este sentido ya para finalizar pues la organización juvenil para las Naciones Unidas les extiende a todas a cada uno de los presentes poder hacer alianzas y sumar esfuerzos hacer sinergias para poder realmente esbozar y enarbolar todos los proyectos que sean adecuados y que estas personas que se encuentran en condiciones o grupos vulnerables cada vez cuenten con mejores oportunidades por su atención es cuanto y cuenten con un gran aliado para dar acompañamiento dar seguimiento ante las instituciones e inclusive levantar la voz como invitados especiales en los programas que se tienen en la ONG muchas gracias es cuanto muchas gracias Alan por tu participación bien pues vamos a dar lectura al siguiente punto del orden del día abogado por favor bueno muchas gracias a todos los que participaron como siguiente acto se hará la firma de las listas de votaciones por parte de la diputada Marisela Zúñiga Cerón presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México segunda legislatura de manera simbólica también lo va a hacer la licenciada Anacheli quien es la comisionada de Derechos Humanos de la Ciudad de México y el licenciado Don Garduño quien también representa al al Sistema Integral de Derechos Humanos cabe mencionar que al final todas las personas integrantes de la mesa van a hacer la firma por favor para que quede en la versión estenográfica y aquí está la firma con más bien el acta con la firma de quienes nos están acompañando ahorita en la mesa y el resultado de la votación de esta audiencia ¿sí? bien pues eh damos paso al siguiente punto del orden del día por favor bueno rápidamente hacemos la bienvenida y presentación de los funcionarios ahora sí que estamos completos por favor la maestra Anacheli Ramírez Hernández titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México el maestro Aarón Garduño Jiménez titular de la instancia ejecutora del sistema integral de derechos humanos en representación de la licenciada Tobian Lévesma Rivera directora del mecanismo de protección integral de personas defensoras de derechos humanos y periodistas de la Ciudad de México la licenciada Nefertiti Santa Cruz la licenciada Ana Luisa Miranda Fuentes directora general de fomento y la equidad y derechos humanos en representación de la alcaldesa de Milpalta Judit Vanegas Tapia el licenciado Carlos Eduardo Favela Zavala en representación del maestro Fernando Macedo Chagoya director de la facultad de estudios superiores Aragón la licenciada Rosa Lucía Mata Ortiz jefa de la división del área de humanidades y artes de la FES Aragón licenciada Violeta Vázquez Sosorno en representación de la diputada Evelyn Vicenteño presidenta de la comisión de juventud del congreso de la Ciudad de México licenciado Gerson Roberto Gerson Roberto Godínez Hernández en representación de la diputada Leticia Estrada Como acto consecutivo le vamos a hacer el uso de la palabra a cada una de las personas bien mencionadas hasta por tres minutos para un mensaje de cierre sobre este proceso de consulta a personas con discapacidad la primera en voz licenciada Anacheli Ramírez Hernández titular de la comisión de derechos humanos de la Ciudad de México Muy buenas tardes a todas todos y todos agradezco la invitación de la diputada Marisela Zúñiga para estar el día de hoy con ustedes en primer lugar quiero compartirles que la comisión de derechos humanos de la Ciudad de México reconoce que hay un desafío muy significativo para las instituciones para garantizar el derecho humano a las personas con discapacidad para ser consultadas en todo aquello que les afecte en tanto la complejidad de llevar a cabo estos ejercicios no debe ni puede ser antepuesta como una razón para no realizarlos la comisión por lo tanto reconoce los esfuerzos de la comisión de derechos humanos del Congreso de la Ciudad de México para cumplir dicha obligación los ejercicios de consulta y participación deben de avanzar progresivamente hacia los estándares establecidos en la observación general número 7 del Comité sobre los derechos de personas con discapacidad de la ONU que interpreta el contenido del artículo 4.3 de la convención algunos de los principales retos de consulta que deben ser atendidos para garantizar de manera efectiva la participación de las personas con discapacidad y asegurar la consulta estrecha tienen que ver con lo relativo a la implementación de medidas de accesibilidad general sobre todo en lo tocante a la información sobre el proceso de consulta y el contenido de la consulta en segundo lugar se observa lo referente al universo de las organizaciones de personas con discapacidad y para personas con discapacidad de forma que progresivamente se cuente con un registro más amplio de la calidad de representantes y participantes en los temas que les involucran a este grupo de atención prioritaria por último se identifica como un reto la atención de las dificultades que presentan para garantizar la participación de niñas niños y adolescentes con discapacidad tal como lo establece la convención los anteriores desafíos se presentan como un mayor reto en tanto un paso previo para liberarlos implica el cambio de paradigma de todas las instituciones y áreas involucradas en la concreción de estos ejercicios democráticos en este sentido el ejercicio de la consulta impulsada por la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad ha sido un ejercicio necesario del cual se deben extraer experiencias que sienten las bases a partir de las cuales se avanzará en procesos posteriores hasta que esto se incorpore de manera habitual en el procedimiento legislativo ninguna ley que les afecte sin ustedes saludo por lo tanto esta primera aproximación dentro de la Ciudad de México que buscó recabar la opinión de las personas con discapacidad y las organizaciones que la representan con relación a ambas leyes ahora bien respecto al contenido de las leyes modificadas una y propuesta otra plantea un punto esencial de partida que es el reconocimiento del modelo social de la discapacidad que asume la discapacidad como el resultado de la interacción entre las personas y la sociedad la discapacidad no es un padecimiento médico lo anterior que ya a partir de la adopción de este modelo social de discapacidad que es el eje de la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad se dará paso a establecer sistemas de apoyo que reconozcan la capacidad jurídica de las personas con discapacidad en lugar de establecer procedimientos para la sustitución de voluntad resalto la necesidad de fortalecer la ley para la integración al desarrollo de personas con discapacidad y adecuarla en su conjunto conforme el estándar de la convención sobre los derechos de personas con discapacidad finalmente para la comisión de derechos humanos de la ciudad de méxico es de la mayor importancia insistir en su postura frente a la iniciativa que propone aprobar la ley de atención integral de las personas de síndrome de Down y que ustedes por mayoría ya rechazaron como primer argumento se observa que la iniciativa en cuestión otorga a la discapacidad por síndrome de Down la calidad de padecimiento médico y no una discapacidad producto de la interacción entre personas y sociedad sumado a ello la iniciativa implica la sustitución de voluntad de las personas con discapacidad por síndrome de Down lo que es contrario al artículo 12 y 19 de la convención un tercer elemento a tomar en cuenta es que la generación de leyes especiales para discapacidades específicas atomiza el contenido de la ley general en la materia y motiva la proliferación de una ley por condición y tipo de discapacidad sin tomar en cuenta las intersecciones por lo cual diluye los esfuerzos para cambiar el paradigma general de la discapacidad y continuar con los retos para la implementación de las obligaciones de accesibilidad general medidas especiales de accesibilidad y ajustes razonables pero sobre todo la imposibilidad para introducir en la sociedad el referente de la inclusión y los profundos cambios que esto requiere para considerar a las personas con discapacidad dentro de la diversidad humana sujetas de todos los derechos obligado el Estado a cumplírselos por lo tanto agradezco mucho nuevamente la invitación a este fin de esta consulta primera y esperemos que no sea la última sino al contrario obligadamente todas las que tengan que venir muchísimas gracias diputada pero también muchísimas gracias a ustedes a ustedes por estar no nada más esta mañana con todo lo que implica y esta tarde sino por estar tanto como personas con discapacidad como le decían algunos de los participantes como personas cuidadoras de personas con discapacidad al frente en la batalla por algo que simplemente merecen y es ver cumplidos todos sus derechos muchísimas felicidades muchas gracias buenas tardes a todas todos agradezco inicialmente la invitación de la diputada Marisela Zóñiga Cerón presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso Capitalino y también agradezco justo la presencia de las personas que nos acompañan aquí en el presidio pero más allá de ello agradezco la presencia de todas y todos ustedes porque justamente esto que acaba de hacer la diputada Marisela y que justo es un proceso de varios meses desde enero estaba preparándola trabajo arduo en febrero estamos concluyendo ahora en marzo este primer ejercicio de consulta saldando parte de la deuda que tiene el Estado con las personas con discapacidad si bien en la retórica en el discurso siempre referimos que es obligación del Estado garantizar proteger promover y respetar los derechos de todas las personas de todos los grupos de atención prioritaria incluyendo efectivamente a las personas con discapacidad pero justo muchas veces se queda en la retórica nosotros como instancia ejecutora del sistema integral de derechos humanos y en la elaboración de los programas pues justo siempre poníamos como un pendiente que se tomara en cuenta las personas con discapacidad en la elaboración de proyectos normativos y siempre quedaba ahí pendiente 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 entonces justo con este proceso pues se abre la puerta para que este ejercicio evidentemente también habrá aprendizajes que se lleve este mismo ejercicio en los subsecuentes es necesaria la continuidad justamente comentamos que esto no se pierda sabemos que hay procesos legislativos que hay elecciones que hay pero lo importante es que no se tenga que perder este proceso para que no tengamos que empezar de cero nuevamente entonces también de este lado yo estoy seguro que la diputada tratará de dejar esa memoria ese trabajo de estos dos proyectos legislativos inicial seguramente vendrán más pero que deje la estructura el andamiaje y también les corresponderá a todas y todos ustedes que el día de hoy están aquí que el día de hoy están opinando decir la ruta está trazada no merecemos menos de este esfuerzo que está haciendo Marisela necesitamos de aquí hacia adelante de aquí y mejor entonces que toda propuesta que afecte los derechos de las personas con discapacidad tenga que llevar al menos la misma ruta de convocatoria de consulta de hacerlo accesible asequible disponible entonces por varias rutas tenemos que que fue telefónica presencial a través de los módulos de las diputadas y los diputados el lenguaje de señas el lenguaje braille es decir hacer justamente pasar de la retórica del máximo uso de recursos disponibles la retórica de la progresividad a la materialización de estos principios el día de hoy es una muestra y efectivamente podrán faltar algunos más pero es el inicio entonces que en los subsecuentes ejercicios justamente veamos procesos similares nosotros como instancia ejecutora pues estaremos muy pendientes del resultado de este proceso del resultado de los subsecuentes para que en la normatividad que resulte o que sea necesaria elaborar pues justamente se respeten este tipo de procesos para también coayuvar en la continuidad y justo me quedo con unas palabras de Antonio que decía que esta atención esta mirada del Estado debe de ser desde pequeños desde el inicio que no tengamos que pasar tantísimos años para que haya este tipo de procesos y la otra que decía Antonio ¿por qué? porque es necesario entonces yo agradezco el proceso institucional pero el proceso que tienen ustedes de venir de opinar de alzar la voz agradezco justo opiniones como la de Flora de Pedro de Daniel de Antonio Alan escuché por ahí atrás Omar y todos aquellos que están aquí porque además es un acto de valentía todas y todos tenemos cosas que hacer pero esa es una coyuntura es hoy cuando tenemos que participar gracias por acudir al llamado gracias por alzar la voz gracias por decir qué es lo que nos hace falta gracias por ser visibles hacerse visibles exigirnos hacer lo que nos toca también como funcionarios públicos muchas gracias gracias maestro a continuación en representación de la licenciada Tobian Levesma Rivera directora del mecanismo de protección integral de personas defensoras de derechos humanos y periodista de la Ciudad de México le concedemos el uso de la palabra a la licenciada Nefertiti Santa Cruz por favor gracias diputada por la invitación a la institución y en nombre y agradecimiento de la licenciada Tobian Levesma Rivera agradecemos este proceso justamente desde el mecanismo de protección somos una institución aliada del congreso y celebramos la iniciativa celebramos este proceso de consulta que nos lleva al diálogo a conocernos a conocerles y justo este acercamiento humano la iniciativa precisamente es una protección integral una protección integral que ustedes expresan que ustedes manifiestan de todas las problemáticas que llevan día a día justamente necesitamos más procesos como estos necesitamos la inclusión para la protección integral para la protección más amplia de sus derechos justamente nosotros como autoridades nos toca proteger respetar y garantizar y garantizarlos a través de una ley es importante pero también nosotros nos convertiremos en garantes de su respeto a los derechos humanos de las personas con discapacidad finalmente estos procesos de consulta de diálogo de iniciativas nos llevan a la ciudad incluyente a la ciudad de derechos a la que todos aspiramos a la que todos necesitamos para ser partícipes de estos derechos humanos muchas gracias muchas gracias licenciada a continuación el uso de la palabra la licenciada Ana Luisa Miranda Fuentes directora general de fomento a la equidad y derechos humanos en representación de la alcaldesa de Milpalta Judith Vanegastapia por favor muy buenas tardes a todas y todos no quisiera ser repetitiva de lo que ya comentaron anteriormente porque sin duda que efectivamente tenemos una gran cantidad de retos como funcionarios públicos como bien lo decían el estado garante de los derechos tiene una participación muy importante pero el día de hoy yo más bien quisiera decirles que me congratulo de verdad de estar en este espacio de tener la oportunidad de escucharlos finalmente en una ciudad de derechos estos ejercicios deben realizarse para ser congruente con ellos y me parece que este inicio con lo que acabo de escuchar también en relación a las personas que les representan sin duda que es algo que no se debe dejar que es algo a lo que se le debe dar seguimiento y que no corresponde a una parte corresponde a todas las partes estar presentes para recordar cada momento la importancia que tiene el realizar las acciones necesarias cuando hablamos del del enfoque de derechos justamente hablamos de poner en el centro a las personas de que las personas son la única forma de darnos cuenta de lo que se requiere del ser del estar del hacer y que con ello finalmente se genera un ejercicio de derechos para que la persona viva de manera plena hablando de todas las personas pero hablando de las personas con discapacidad como sujetos de derechos sin duda que nos sensibiliza el poder tener este acercamiento de conocimiento de cuáles son sus necesidades para con ello entonces desde el ámbito legislativo desde el ámbito judicial desde el ámbito que sea necesario poder hacer las acciones para que efectivamente el enfoque de derechos sea una realidad y que no solamente se escriba en un papel sino que cada uno de los funcionarios efectivamente seamos garantes de esos derechos entonces de verdad yo agradezco muchísimo sobre todo pues hoy a quien encabeza este ejercicio la diputada Marisela Zúñiga en este ámbito legislativo que sin duda abre un parteaguas con esta posibilidad de que ustedes sean escuchados de que cada una de ustedes y cada uno de ustedes sea escuchado y que además todo esto que hoy acaban de vertir aquí se pueda plasmar en una ley y que no es en este único momento porque finalmente el paso del tiempo va diciendo que tenemos que cambiar hay algunos que creemos que hoy con las condiciones que se tienen por ejemplo en el tema de accesibilidad en una letra o en un espacio finalmente estamos cumpliendo y no es cierto acabamos de escucharlos y nos acabamos de dar cuenta que no es así que tenemos que tenemos muchas cosas que cambiar y que además para muchos de nosotros pareciera muy sencillo y dijéramos bueno se está cumpliendo y hoy escuchando en el caso por ejemplo de las personas invidentes escuchar esta situación que se da por ejemplo con el asunto de confundir el espacio que queda entre cada uno de los vagones la verdad es que es muy sencillo pero nos tiene que dejar mucho porque finalmente estamos hablando de vidas estamos hablando de personas yo vuelvo a agradecer que nos den este espacio ustedes a nosotros que hoy estamos en este espacio detrás de esta mesa que finalmente somos quienes tenemos una tarea mucho más fuerte y que debemos hacer un compromiso y este compromiso bueno pues creo que también hoy no podemos decir que no se ha hecho nada por el contrario me parece que hay mucho trabajo que se está realizando pero vuelvo a repetir tiene que ser de la mano ambas partes o todas las partes para que no se frene en ningún momento para que ustedes sobre todo no se conviertan en esa bandera de la que hablaban hace un momento que es cierto porque nadie debe de convertirse en una bandera si no es una bandera que finalmente les beneficie a cada uno de ustedes para tener una mejor calidad de vida y una vida digna muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí bienvenida sea licenciada muchas gracias por su participación bueno en el uso de la voz el licenciado Gerson Godínez en representación de la diputada Leticia Estrada integrante de la comisión de derechos humanos por favor muchas gracias pues de manera muy breve agradecer la participación y la asistencia de todos todas y todos y todos los presentes sin duda el presente ejercicio ha sido bastante nutritivo e ilustrativo respecto a las tareas pendientes en el Congreso de la Ciudad de México para que desde el ámbito legislativo se garanticen de forma efectiva todos los derechos de las personas con discapacidad en la Ciudad de México no me queda más que mencionar que en nombre de la diputada Leticia Estrada y de todo su equipo de trabajo les damos las gracias y reiteramos nuestra disposición para servirles y atenderles muchas gracias gracias licenciado a continuación en representación de la diputada Andrea Evelyn Vicenteño Barrientos presidenta de la Comisión de Juventud en este Congreso de la Ciudad de México Segunda Legislatura en uso de la voz la licenciada Violeta Margarita Vázquez Osorno muy buenas tardes a todos a todas yo quiero nada más a nombre de la diputada Andrea Evelyn Vicenteño Barrientos que ahorita está en Iztapalapa ella es de allá darles un saludo y un agradecimiento es ejemplar lo que ustedes están haciendo ustedes están poniendo la huella para todo lo que viene muchísimas gracias no les quito más su tiempo ustedes ya nos dieron la lección muchas gracias diputada Marisela Soñín Cacerón gracias muchas gracias licenciada a continuación el licenciado Carlos Eduardo Favela Zavala en representación del maestro Fernando Macedo Chagoya director de la Facultad de Estudios Superiores ¿qué tal? muy buenas tardes a todas y todas las personas que nos acompañan el día de hoy saludo con agrado y a nombre del maestro Fernando Macedo extiendo un cordial agradecimiento a la diputada por la invitación y lamenta profundamente el no poder asistir el día de hoy el día de hoy estamos frente a un evento que busca atender a un sector que a lo largo de los años ha sido dejado de lado como lo son las personas con discapacidad sin lugar a duda esta consulta sienta las bases en materia de inclusión para trascender en este modelo social bajo un enfoque de derechos humanos actualmente es indispensable eliminar todas aquellas barreras físicas como bien lo mencionaban sociales y culturales que limitan la independencia y la participación plena y efectiva de todas las personas con discapacidad es por ello de suma importancia hacia el que el día de hoy personas comprometidas con la causa como lo son la diputada Marisela Zúñiga Cerón pongan sobre la mesa estos temas estos temas que trascienden y que impactan no solo en el ámbito social sino también en el ámbito jurídico es importante recordar que desde 2007 México firmó y ratificó la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad por lo cual es necesario crear o modificar leyes que permitan garantizar el cumplimiento de sus derechos y sobre todo también fortalecer y favorecer la toma de conciencia de la sociedad debido a que es necesario ir construyendo cada vez más una sociedad incluyente en donde no se deje a nadie atrás finalmente para no quitarles más su tiempo es importante retomar que esta consulta tiene una de las premisas más importantes en materia de inclusión nada de nosotros sin nosotros es correcto es correcto esa premisa es la que sienta las bases para construir una sociedad cada vez más incluyente y sobre todo agradecer la participación de todas las personas con discapacidad que se dieron cita el día de hoy espero que estas consultas hayan sido en beneficio y sobre todo que puedan permitir y favorecer el cumplimiento de los derechos de todas las personas por su atención muchas gracias muchas gracias licenciado a continuación la licenciada Rosa Lucía Matortiz jefa de la división del área de humanidades y artes de la FES Aragón muchas gracias muy buenas tardes a todas las personas aquí reunidas me siento gratamente incluida con todas todos y todos ustedes por esta posibilidad que desde nuestra Universidad Nacional Autónoma de México tenemos oportunidad de estar cerca de quienes nos preocupan permanentemente y no sólo desde nuestras aulas las instituciones las instituciones de educación superior son un vehículo muy importante son motores importantes para el bienestar social porque su población en general toda su comunidad formamos parte también de todo este tejido social no podemos ni debemos permanecer al margen de todas estas necesidades por ello es que fomentar estos procesos en donde la responsabilidad social se haga presente entre las personas en esta permanente humanización es no solamente una obligación sino que es un derecho un derecho humano en este marco de las cuestiones que tienen que ver con la manera de potenciar desde la educación y en todos los niveles educativos y promover estos desarrollos pero sobre todo porque lo vivimos directamente dentro de nuestra facultad de estudios superiores Aragón como un motor que tiene en su historia ya cerca de 50 años de existencia y cuyas poblaciones aledañas y también internas y externas siempre han requerido de atenciones específicas este tipo de atenciones lo hacemos con nuestras comunidades y lo hacemos a través de la participación de todas nuestras disciplinas dentro de la facultad somos una población de poco más o menos de 23 mil personas que trabajamos mano a mano día a día y hablo de esta situación porque además de lo que nos incluye en nuestras áreas sustantivas la educación la docencia en ese sentido la investigación y sobre todo la extensión también nos damos cuenta de y en ese convencimiento de este apoyo que tenemos que reforzar y lo hacemos a través de nuestras disciplinas desde la multidisciplina atendemos a grupos también vulnerables pareciera ser que una escuela una facultad solamente está hecha por espacios para o donde estén personas enseñando a otras es una reciprocidad la que se busca dentro de nuestros espacios como aulas y reconocer en este sentido los derechos que como persona con o sin discapacidad intelectual tenemos permite promover la igualdad la justicia la tolerancia tolerancia a la dignidad humana y por supuesto el respeto sirva esta experiencia participativa y agradezco a la diputada Marisela Zúñiga Cerón el que nos haga partícipes de esto para que tengamos un elemento que posibilite generar mayores vínculos y de colaboración y también de programas y me felicito nuevamente y felicito a nuestra Facultad de Estudios Superiores Aragón por estar en contacto con ustedes con estas asociaciones con estas personas que bien lo comentan son y forman parte de estas grandes familias a las cuales nos debemos como sociedad muchísimas gracias se despide de ustedes Lucía Mata gracias maestra Lucía para concluir con este acto le damos el uso de la palabra a la diputada Marisela Zúñiga Cerón presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México segunda legislatura muchas gracias a todas a todos y todos efectivamente la lucha por la dignificación de los derechos de las personas con discapacidad es una deuda histórica eso sería imposible de negarlo hoy concluimos justamente una de las acciones la primera acción que vuelve a poner a la Ciudad de México como punta de lanza en la protección la promoción el respeto y la garantía de los derechos humanos de las personas con discapacidad de verdad este ha sido un ejercicio muy enriquecedor nos ha dejado un un gran un enorme sabor de boca a mí déjenme decirles que agradezco también mucho a quienes me acompañan en este momento en este panel porque yo los veía veía sus reacciones cuando entramos en el momento de que ustedes tomaron el uso de la palabra y de verdad nos dejan una enseñanza muy importante para mí ha sido muy enriquecedor escucharlos hoy concluimos 10 11 audiencias serían con esta si mal no recuerdo 11 audiencias públicas que se llevaron a cabo en algunas alcaldías aquí tenemos a una representante de una de las alcaldías que nos dio la posibilidad de ir a consultar a personas con discapacidad en esas alcaldías agradezco mucho a instancias educativas también las cuales tuvimos la posibilidad de asistir como fue FES Aragón y el Instituto Nacional de México Campus 2 Iztapalapa en la Colonia Miravalle porque ellos también tienen una comunidad sorda a la que fuimos a consultar agradezco mucho el acompañamiento de los organismos autónomos desconcentrados descentralizados del gobierno de la Ciudad de México saludo a Tobian por favor evidentemente a nuestra presidenta la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México bueno al maestro Arón que decir del maestro Arón hemos coincidido en algunas luchas y causas sociales ya en este gobierno y por supuesto a los representantes de las y los legisladores que nos acompañaron y que son integrantes de esta Comisión de Derechos Humanos hoy por hoy el poder legislativo no solamente debe de ser el encargado de elaborar los instrumentos legislativos que el día de mañana se convierten en políticas públicas también debemos de garantizar que todos estos productos legislativos lleven esté garantizado todos y cada uno de los derechos humanos sólo me resta reconocer el gran esfuerzo que día a día hacen las personas con discapacidad las personas cuidadoras las personas de apoyo de las personas con discapacidad nos llevamos un gran compromiso con todas y todos ustedes créanme que no se queda en letra muerta todo lo que a lo largo de estas 10 audiencias nos hemos llevado tenemos una tarea importante ya lo hemos platicado con el equipo de asesores porque todavía hay mucho que llevar a cabo en favor de los derechos de todas y todos ustedes quiero agradecer también públicamente a todas las personas que nos acompañaron durante esas 10 audiencias públicas fueron más de 1.600 personas que fueron consultadas en estas 10 audiencias públicas con toda la complejidad que es de verdad asistir estar participar ¿no? de verdad de corazón les agradecemos primero la confianza que tuvieron porque la verdad es que invitar a personas a un primer ejercicio de participación democrática no es fácil porque como pues nunca habíamos sido escuchados pues decimos como ¿pa' qué vamos? hoy les agradezco en mucho de verdad esa confianza que han tenido en una servidora en esta comisión para poder llevar a cabo este ejercicio y les repetimos y les decimos que su voz no es en vano la escucha tampoco va a ser en vano al contrario ya estamos trabajando en muchos de las peticiones que ustedes nos hicieron a lo largo y ancho de esas diez audiencias y finalmente solamente decirles a todas y todos ustedes que yo continuaré trabajando y nunca dejaremos de levantar la voz hasta que la protección de los derechos humanos se vuelva costumbre muchas gracias a todas y todos ustedes y con esto damos por concluido y damos por clausurado este primer ejercicio de audiencias públicas relacionadas encaminadas a personas con discapacidad por las dos acciones de inconstitucionalidad y las dos resoluciones que nos emitió la Suprema Corte de Justicia esto lo tenía que decir para que quede en la versión escenográfica muchas gracias a todas y todos ustedes muchas gracias y también me falta decirlo porque una de las que interpuso una acción inconstitucional la tengo yo aquí a mi lado izquierdo y también le tengo que decir que gracias 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 a ella de verdad gracias por darnos la oportunidad de haber llevado a cabo este ejercicio tan interesante de verdad Nayeli antes que recriminar al contrario agradezco agradezco que lo hayas hecho porque nos diste la posibilidad de conocer gente tan linda gente tan hermosa como la que hoy se encuentra con nosotros muchas gracias Nayeli muchas gracias diputada gracias a toda la mesa a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy bueno para terminar el acto y dar un rápido una felicitación y un agradecimiento a las organizaciones de personas y para personas con discapacidad que nos acompañaron el día de hoy comunidad mexicana de hipoacústicos instancia ejecutora del sistema integral de derechos humanos de la ciudad de México instituto de las personas con discapacidad comunidad mexicana de hipoacústicos organización juvenil de las naciones unidas comunidad de apoyo para niños con discapacidad intelectual candy organización arropados hace comunidad mexicana de hipoacústicos ilumina ceguera y baja visión adepam gabriela gabriela brimer iap cuamex y confe muchas gracias congreso tv presentó un saludo